Caminaba sin dirección, ay, mala herida del corazón, sin ganas de vivir Refugiándome en el dolor, ay, esperando por un amor que jamás parecía llegar Pasé mil noches entre lágrimas, rogándole al destino Una señal, cuanto más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré No había nadie allí, consolándome Cuando al fin de pelear me cansé, sola en mi soledad me quedé El cielo que mío me encontré Eras tú, no cabía en dudas, pero después de tanto tiempo a oscuras Me podía equivocar Beso a beso me convenciste, en mi alma un jardín hiciste Me floreció por fin el amor Valió la pena tanta esperar Porque hoy la primavera Verás en ti Cuanto más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré No había nadie allí, consolándome Cuando al fin de pelear me cansé Cuando al fin de pelear me cansé Solo en mi soledad me quedé El cielo te envió Te encontré Estás aquí Y siento Que hoy hay un mañana de amor Más busqué, más sufrí, más luché Más profundo caí, más lloré No había nadie allí Consolándome Cuando al fin de pelear me cansé Solo en mi soledad me quedé El cielo te envió El cielo te envió Te envió Tengo 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 Tengo